El futuro presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dirigirá el país con el teórico apoyo de un Congreso dominado por su partido, que podría aprobar leyes cruciales a la luz de los resultados de las elecciones del martes en las que se impuso a la candidata demócrata Hillary Clinton. Los comicios legislativos renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y los resultados determinan que los republicanos seguirán manteniendo la mayoría en ambas cámaras. Los líderes conservadores en el Congreso y en el Senado, como Paul Ryan o Mitch McConnell, ya se han felicitado por la victoria del magnate, en la que ha sido fundamental el triunfo en estados clave en los que se impuso a Clinton. En circunstancias normales, esto supondría disponer de vía libre para sacar adelante leyes que respondan a su programa electoral, pero muchos congresistas y senadores republicanos respaldaron a regañadientes al magnate y algunos ni siquiera le brindaron nunca su apoyo. Pero la nueva mayoría conservadora en las cámaras es una oportunidad única para influir en cuestiones críticas que han abordado en la campaña electoral y durante los ocho años de mandato de Obama, desde la derogación de la reforma sanitaria, la aprobación de los cambios en el sistema migratorio o el acuerdo de asociación transpacífico, hasta la sustitución en el Tribunal Supremo del fallecido juez conservador Antonín Scalia. Con algunos resultados pendientes, los republicanos cuentan con 238 escaños en el Congreso y 52 en el Senado, frente a los 193 y los 47 de los demócratas que ya han advertido que ejercerán su papel de control y contrapeso y que no perderán de vista la actividad en las cámaras legislativas de Donald Trump.